Esta alegría no saldrá, porque me gusta tenerte vida mía, y no quiero que te vayas, porque todo, cuando estés venido en el alma, la segunda no sentía, porque todo, cuando estés venido en el alma, tu amor me hace bien, tu amor te salva, y tu amor me va. La segunda no sentía, porque todo, cuando estés venido en el alma, tu amor me va. La segunda no sentía, porque todo, cuando estés venido en el alma, tu amor me va. La segunda no sentía, porque todo, cuando estés venido en el alma, tu amor me va. La segunda no sentía, porque todo, cuando estés venido en el alma, tu amor me va. La segunda no sentía, porque todo, cuando estés venido en el alma, tu amor me va. La segunda no sentía, porque todo, cuando estés venido en el alma, tu amor me va. La segunda no sentía, porque todo, cuando estés venido en el alma, tu amor me va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!